Ahora sí, después de debatir los climas pacíficos y atlánticos, también dice que uno de sus usos es nuevamente monitorear, vigilar o controlar. Los médicos también son de decir mucho controlar, vamos a controlar, vamos a hacer un control. ¿Controlar qué? The response. La respuesta, response. Una palabra más técnica para respuesta, ¿no? Response. ¿La respuesta de quién? Del paciente. Patients, del paciente. Uno de los usos es monitorear o vigilar o controlar la respuesta del paciente a, justamente, a terapias, a una terapia, therapy, terapias contra el cáncer, que puede ser Chemo, chemo therapy, chemotherapy. Sí. Chemoimal therapy. Ahí, ahí también está. La mañana. Bien. ¿Cómo sería esta palabra en español? ¿Cuál es la terapia más una de las... ¿Quimioterapia? ¿Radiación? Es una de las... No sé, hoy en día parece como que están lamentablemente, ¿no? Al mismo nivel, antes parece que había más quimioterapia que radiación, que rayos. Hoy en día es como que pareciera que están al mismo nivel, lamentablemente, ¿no? Pero bueno. ¿Quimioterapia? ¿Cuál es la joda de la quimioterapia? No recuerdo bien si en los rayos pasa así. No estoy conversando en la parte de rayos. Pero en quimioterapia, lamentablemente, la quimioterapia no solamente arrasa con las células enfermas, sino también con algunas, o bastante, mejor dicho, células sanas también. Esa es la joda de la quimioterapia. Por eso pasa lo que pasa, los efectos secundarios, ¿no? De quimioterapia. Sea cual sea. La persona se deteriora mucho cuando está en quimioterapia. Es impresionante. Exactamente. Y una de las causas es por eso, porque también arrasa con algunas células que están sanas también en la quimioterapia. O sea, es como que uno pasa, es como pasar el rastrillo y se lleva todo lo que pasa. No es una idea, pero bueno. Quimioterapia o radiación, o sea, rayos. O terapia por radiación también, si quieres traducir así. Bien. Otra prueba. Aparte del hemograma. Recuento de plaquetas. Count, recuerden que es recuento. Y platelet es el nombre de las plaquetas. Recuento plaquetario. O de plaquetas. ¿Cuál es el uso? Diagnose. Diagnosticar. Este es el verbo. Diagnosticar en infinitivo. Diagnose. Diagnosticar. Y o, el famoso y o, en inglés, and or, y o, monitorear o controlar. Disorders, desórdenes. ¿Sí? ¿De qué? Del sangrado. Bleeding. Bleeding. ¿Sí? Y de la coagulación. Clutching. Clutching, entonces, en inglés, coagulación. Importantísimo. Obviamente, sangrado de coagulación relacionado con las plaquetas. Por eso se manda a hacer un recuento de plaquetas. Casi siempre se manda a hacer un recuento de plaquetas porque es algo esencial. ¿Sí? Porque, obviamente, también, junto con la prueba que vamos a ver, no es bueno tampoco, los extremos, bien, que se dice, los extremos nunca son buenos. Bueno, también, la parte plaquetaria. Si hay déficit de plaquetas, obviamente, cualquier herida, cualquier corte que tengamos, porque va a tardar en cicatrizar. ¿Sí? Si hay un déficit en el nivel de plaquetas. Y después, si hay un exceso de producción de plaquetas, se forman trombos en exceso. ¿Qué son los trombos? Como habíamos visto, los trombos son los, a ver, cuando se forman, cuando las plaquetas se juntan, se forman una especie de tapones, vamos a decirlo así en criollo, ¿no? De tapones para tapar los micro, micro agujeritos que se forman en los vasos sanguíneos cuando hay un corte o una raspadura, una lesión. Entonces, ahí van y se juntan, ¿no? Las plaquetas. Entonces, cuando se forman en exceso esos trombos, ¿no? Esa trombosis, se forman esos trombos en exceso. Tampoco es bueno, hay un déficit, no déficit, un exceso, mejor dicho, de la plaqueta. Por eso existen los medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Uno de los más conocidos, por su nombre comercial, es la famosa... Aspirineta. Aspirineta. Que yo de chiquito me las morfaba... Decía que venía mi vieja, decía, qué corno, por no decir la otra palabra que usaba mi vieja, que no descanse, qué corno estás comiendo... Y era que me gustaba, me sigue gustando, perdón, ¿no? El sabor de las aspirinetas. Tiene un lindo sabor. Ese sabor a las pipi frutis, una cosa... Es un caramelito, es buenísimo. Es rico. Tendría que hacer caramelos con sabor a las aspirinetas. ¿Quién no se comía aspirineta de chico? O sea, yo me llegué a comer, el reto mío fue una de una, o sea, no en el mismo momento, sino en cuatro o cinco minutos creo que me bajé un blister, ¿eh? Un blister, ¿no? Es muchísimo. Yo lo máximo que podía robar eran dos o tres, pero no, no me empecé a comer un blister. Imagínense un blister de antiagregante plaquitario. Estaba totalmente licuado. O sea, si yo me llegaba a cortar en cinco minutos... Se desangraba. O me iba para arriba o me iba para abajo, no importa. Pero... Chao. O sea, que no me desangra porque si no quedaba con la sangre... O sea, terrible. Entonces mi vieja enseguida me veía, me decía de todo menos lindo. O sea, mi vieja cuando... Obviamente, una buena razón tenía, ¿no? Pero bueno. Entonces, menos mal que no me gustaba el... Que siempre había la fuerte heladera en mi casa, una no valgina. Antiguamente estaba el jarabe... Bueno, se sigue haciendo, pero ahora viene más en pastillas, pero... Obviamente el jarabe pediátrico sigue estando. O sea, siempre había un jarabe, una no valgina en la puerta de la heladera en mi casa. Por si al niño de la casa, niño, se le ocurría levantar fiebre, ¿no? Como seis segundos se le ocurría. La joda de la no valgina, y sigue siendo así, es que yo no... Yo, gracias a Dios, nunca fui alérgico a la pipirona, que es lo que trae la no valgina. Pero la joda es que a mí me produce, suele producir somnolencia, la dipirona. Entonces eso, me dormía. Yo estaba así, con fiebre, capaz que ya tenía ganas de dormir, porque capaz que estaba, por algo levantaba fiebre. Y bueno, y eso me daba más ganas de dormir. A veces pasa. Uno de los efectos secundarios es somnolencia. Otro de los análisis, de las pruebas, mejor dicho, que tienen que ver con plaquetas, son estos que tienen una abreviatura muy fea en español. Bueno, en inglés es más lindo. P-T y P-T-T. En español es feo, porque una de las pruebas dice P-T y la otra P-T-T. Es muy feo. O sea, ustedes sabrán comprender que lo primero que se nos viene en la cabeza es pensar más, ¿no? No, jamás. La verdad que no lo registré así. Ah, bueno. Parece que depende de la persona. Ustedes no tienen la mente podrida. No. Yo sí. No. Lo leo, lo leo. Bueno, listo. Entonces, tiempo, tiempo, time, tiempo, de palabra que muchas veces se escribe y se pronuncia mal. No en inglés, estoy hablando en español. En inglés es pro-thrombel. Pro-thrombel. Esa TH se pronuncia como una Z suave. Pro-thrombel. En español es la famosa pro-thrombina. Trombina, con R en el medio. Hay veces que la he leído mal en finales. La he escuchado pronunciar mal en finales en español. Y le mandan pro-thrombina. En vez de pro-thrombina. ¿Por qué es pro-thrombina? Porque tiene que ver con los trombos. Por eso no es pro-thrombina. No tiene que ver con las tumbas, sino con los trombos. ¿No? Claro. Pro-thrombina. Tiempo de pro-thrombina y tiempo parcial, parcial, parcial de thromboplastia. 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 Entonces, tiempo de pro-thrombina y tiempo parcial de thromboplastia. Son dos análisis que son muy comunes en los hemogramas completos. Ustedes seguramente se van a cansar de hacerlo. Tomá. Tomá todas estas muestras. Si les encaja en el laboratorio, 40 muestras. Acá tenés para divertirte. Listo. Y a veces 40 es poco. Menos mal que existen los analizadores automáticos. Bueno. Tenemos entonces tiempo de pro-thrombina y tiempo parcial de thromboplastia. Y sintéticamente, ¿cuáles son los usos de estos dos análisis? Evaluate, evaluar, ¿qué cosa? Como vimos en el anterior análisis. Evaluar, ¿qué? La coagulación. Exacto. Desórdenes, claro. En la coagulación, clotting disorders. Nuevamente, igual que arriba. O sea, de lo que vimos más arriba anteriormente. Evaluar desórdenes en la coagulación y en el sangrado. Bleeding, ¿sí? Y también controlar o monitorear, monitor, therapies, terapias de anticoagulación, ¿sí? Anticoagulation. Anticoagulation. También, en forma más científica, anticoagulation. Pueden usar cualquiera de las cosas, ¿sí? Esta es más parecida a nuestro, al español, ¿no? Tiene que ver más con su origen es gratis, por eso. Bien. Evaluar, entonces, desórdenes, ¿sí? En la coagulación y en el sangrado. Y controlar, monitorear o vigilar terapias de anticoagulación y... Sí, anticoagulación. Porque estas palabras... Bueno, lo demás no tiene nada que ver, lo demás son todos links. Que tienen que ver con otras cosas. Así que, bueno. Profe, ¿el lunes es el parcial? ¿Puede ser? El lunes voy a mandarlos, tal como hice en el primer, para el primer parcial, el lunes voy a mandar el link con el link al formulario del parcial. Que va a incluir solamente, va a incluir solamente el PDF que ustedes utilizaron para el recuperatorio, o sea, el que se llama Black and the Body, la sangre y el cuerpo, que es una sola carilla. Ese. Y este, que acabamos de terminar de ver. Estos dos horas, que son bastante parecidos, salvo por la parte de los análisis y el hemograma completo y ciertas funciones de las células. ¿Será multiple choice, profe? Sí, será multiple choice. ¡Ay, qué tromposo! Sí, pero bueno. Ya van a ver, ya van a ver la diferencia. Ustedes esperen el lunes y me van a decir si no hay diferencia con respecto al primero. El primero fue terrible. El primero, bueno, es una tradición ya. Pero bueno, el primero es otra cosa. En este van a ver, y ustedes ya me van a dar la razón. Es más fácil, digamos. Sí, para... ¡Ay, qué genial! Tanto para el profe como para él. Alúdame. Listo, me encanta. Bueno, y... Así que bueno, como saben, mando el lunes lo más temprano posible. El link por mail al campo, ¿sí? Y ya saben que tienen 72 horas para hacerlo. Como hicimos tanto en plan parcial como en recuperación. Así que bueno. Esto igualmente después en el grupo lo voy a avisar. Así que bueno. Bueno, por ahora, ¿alguna pregunta que tengas con respecto al que vimos hoy del PDF? No, no. Bueno, listo entonces. Bueno, quedamos así entonces. Les deseo una linda semana. Que estén muy bien. Y cualquier pregunta, duda... Les dejan un mensajito en el campus. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.